En la cueva de la voz silenciosa, desmontando bolos con Sara Martínez. No te lo creas todo, no difundas nada sin consultar antes. ¿Bolos, mentiras, falsedades? Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bolos en la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bolos en la cueva de la voz silenciosa. Buenas noches, Sara. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí una semanita más, haciendo un pequeño resumen de lo que nos quieren colar de vez en cuando. Pues entonces tendrás mucho trabajo que hacer. Sí, porque no sé si esto va increscendo, pero madre mía de mi vida. El ámbito político, el ámbito social y demás. No sé, la verdad que hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre. Demasiado, diría yo. Habrá que buscar cosas que hacer. Podrían emprender, poner micronegocios, aunque en España tampoco es el mejor país para tener micronegocios. Pero bueno. En este momento yo creo que nuestro país ya tiene bastante con saber si uno está confinado o no está confinado. Si puede salir, si no puede salir. Sí, bueno, en fin. La solución a todo eso es fácil. No salgas de casa más que si te va la vida en ello y ya está. Pues y yo creo que en algunas zonas la verdad que se lo podrían plantear, ¿eh? De verdad. Sí, porque en algunas zonas le va la vida en ellos, aunque no sean conscientes algunos de eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De nuevo. Y además, lo que es triste es que en este país nos planteemos y nos hacemos tantas preguntas y dimes y diretes y yo creo que nos estamos olvidando de que la curva sigue subiendo y no sé, y hay gente que sigue muriendo todos los días, ¿no? Con lo que debería entristecernos a todos y hacernos un poquito más responsables. Pero bueno, es mejor saber dónde vas a ir de puente, o bueno, que en realidad no es un puente, dónde va a salir el fin de largo que preocuparte por la gente que muere. Desde luego. Yo creo que ahí, ya te digo, estamos perdiendo muchísimo, muchísimo el objetivo, ¿no? De todo este esfuerzo que llevamos ya más de medio año haciendo entre todos y yo creo que se nos está olvidando muy rápidamente todo. Bueno, en Perú, uno de los políticos de Perú ha dicho que en Perú no van a tener una segunda ola como la de Europa. Pobrecitos. Solo digo eso porque asegurar eso lo veo un poco arriesgado, pero bueno. Yo entre eso y que Trump no ha dicho que lo mejor que le ha podido pasar es que estuviera, al fin, infectado, la verdad que ya no sé a qué acogerme. De verdad, Lorenzo. Cada día es más surrealista. La realidad está paralela en la que vivimos este año, no sé. Totalmente. Porque la verdad es increíble. Bueno, vamos con los bulos. Vamos, nos enrollamos enseguida. Sí, sí, nos gusta enrollarnos mucho a nosotros. Vamos a empezar con este primero, con algo de Cáceres. Pues sí, porque es un contenido viral que afirma que el Ayuntamiento de Cáceres retira de un monumento el escudo de los reyes católicos por considerarlo franquista. Aunque dicha retirada, es decir, es un bulo, evidentemente, que sí que se basa en un hecho real, pero que ocurrió en marzo de 2010 y que además, eso sí, como veremos ahora, tuvo una historia. En verdad, este contenido que se está viralizando es, en primer lugar, como si estuviera ocurriendo ahora. Ya os digo que ese escudo fue retirado del monumento de la Plaza de Conquistadores el 25 de marzo de 2010, cuando era alcaldesa de la ciudad La Socialista Carmeneras y que además, en su momento, ya recogieron periódicos de la zona, como el periódico de Extremadura o el diario Hoy. Sin embargo, hay que decir que ese escudo fue restituido al monumento el 4 de agosto de ese mismo año, de 2010, y fue la propia alcaldesa quien ordenó devolverlo a su lugar original. ¿Por qué? Pues porque, efectivamente, en medios escritos, representantes del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura advirtieron del error del ayuntamiento, señalando que el escudo monárquico cuenta con el cuartel de dos Sicilias en vez del cuartel con cadenas de Navarra, aunque sí incluye el Águila, pero no incorpora la divisa una grande y libre tan propia de aquellos tiempos, sino el lema de plus ultra. El ayuntamiento optó, por tanto, por solicitar asesoría al Ministerio de Cultura en ese momento y se comprometió ante el fallo en restituir el escudo gracias a ese informe donde sí que se incluía que pertenecía como tal a los Reyes Católicos y, por tanto, se ratificaba en lo que era el emblema de Isabel y Fernando. Es decir, hoy no tiene nada que ver lo que se está viralizando, en primer lugar, porque no está ocurriendo en este momento y, en segundo lugar, porque, en definitiva, lo que intenta es entrar dentro de la cruzada que también tenemos en redes sociales sobre la monarquía, sobre la memoria histórica, etcétera, etcétera. Así que, ya sabéis, si os mandan, tanto en redes sociales se ha movido mucho en Facebook y, en cadenas de WhatsApp, pues, también aparece este otro que ibas poniendo tú ahí, ese mensajito tan mono, pero que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en su momento, que sí que se basa en algo que ocurrió en un momento determinado, pero allá por 2010 y, de paso, la historia no tiene nada que ver con lo que nos quieren montar. Vaya. Así está. Que, por cierto, tanto memoria histórica y no nos acordamos de lo que pasó hace seis meses, pero bueno. Bueno, es que ya sabes la memoria, yo creo que cada vez, pero más cortita, ¿eh? Yo lo llamaría memoria selectiva, memoria selectiva, más que memoria histórica. Y lo peor de todo es que siempre hay poderes fácticos para seleccionarnos esa memoria. O sea que, pero en fin, es lo que hay. Pero en fin. Vamos ahora con la quinta columna televisión en Twitter, que también nos solta un bulillo. Pues sí, porque está circulando en redes sociales. Entonces, es que como está todo tan, tan, tan enmarañado y, además, es tan fácil. Yo creo que, además, como está todo tan enmarañado, tanto a nivel informativo como a nivel político, como a nivel social, pues, claro, con ese ambiente es facilísimo, ¿no? Entrar en un montón de desinformaciones y de bulos. Además, cualquiera puede registrar una cuenta y ponerse, como en este caso, la cuenta con una TV y tú ves televisión, pues ya será fiable, ¿no? Y me va la pepa, efectivamente, ¿eh? Entonces, bueno, pues en este caso, pues tiene que ver con una tremenda información en donde se asegura que los hospitales madrileños de la princesa Ramón y Cajal, pues que han cerrado sus plantas COVID por ausencia de casos. Justo, además, esto empezó a viralizarse especialmente con la orden ministerial que se puso en marcha y que fue aprobada por el Ministerio de Sanidad. Y sobre el confinamiento y de la zona de Madrid, ¿no? Según los... En este caso, maldita.es es tan fácil como ponerse en contacto con los gabinetes de prensa y comunicación de estos hospitales y a fecha de hace un día, el 5 de octubre, pues solo se había cerrado una planta COVID de las cuatro que tenía abiertas el Hospital de la Princesa, mientras que las del Ramón y Cajal seguían abiertas. Maldita.es también quiso tener una mayor información sobre lo que estaba ocurriendo en nuestros hospitales y, en concreto, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, pues aseguraban que sí, eso sí, que en este momento no había ninguna planta cerrada por la COVID ni tenían previsto hacerlo en los próximos días. Como bien decían, bueno, si verdaderamente bajase la intensidad de ingresos por coronavirus, pues, hombre, se cerraría alguna planta, pero evidentemente las plantas seguirían en marcha. En concreto, en el Ramón y Cajal, pues, tenían cinco plantas y las cinco, pues, desgraciadamente estaban abiertas porque, desgraciadamente, habían personas ingresadas con el coronavirus. Lo que sí que habían podido hacer es reactivar algunas cirugías de tarde, pero las, en fin, las que estaban programadas, pero una medida que podía también igualmente, pues, ir para atrás si la situación, pues, desgraciadamente fuera más negativa en cuanto a la infección pandémica. También Maldita.es se puso en contacto con el departamento de prensa del Hospital de la Princesa de Madrid y donde, además, pues, explicaron que sí que es verdad que una de ellas, una de las plantas COVID, una de ellas sí que habían cerrado porque no estaba completa de pacientes y podían reubicar en las otras tres los enfermos que podían estar en esa cuarta planta. Ellos, evidentemente, también confirman que sí, que, hombre, se ha estabilizado y ha habido una leve disminución, con lo cual, pues, hombre, han podido adoptar esta pequeña medida, un poco para dentro del plan de elasticidad que necesitan también los hospitales en general, porque además de enfermos COVID, pues, desgraciadamente, también hay más enfermos y hay ingresos de otro tipo de dolencias. Y que no hablamos y que nunca se habla de la gente que ha muerto de otras cosas pero no ha podido ser debidamente atendida porque había otra gente que tenía COVID. Exactamente. Entonces, de alguna manera, claro, la atención hospitalaria sigue estando ahí. Saben que tienen que hacer corredores específicos de COVID, pero, claro, ingresos por otras causas siguen existiendo. Aún así, la propia información del gabinete de prensa del Hospital La Princesa, pues, daban los datos de que tenían en este momento 122 ingresados a causa de la COVID-19, que es mucho, 122 ingresados, y que equivaldría a un 30% del total de ingresos que se producen en el hospital, sin contar los pacientes que se encuentran en UCI. Así que, en fin, no es ningún dato halagüeño y menos para montarse un bulazo diciendo que dos hospitales de Madrid que ya han cerrado sus plantas COVID. Ya nos gustaría, yo creo, a todos y a los madrileños especialmente, porque eso significaría, pues, hombre, pues, estar en una situación mucho mejor de la que, desgraciadamente, estamos, ¿no? Así que, ojo con este tipo de informaciones que son siempre muy, muy interesadas y que no tienen nada que ver con la realidad. Y lo único que intentan crear es ese desasosiego social sobre, al final, poner en duda, para poner en duda, normalmente, la información veraz y, por tanto, la responsabilidad que tenemos ante una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Así que, ojo. No sé si lo comenté el otro día, pero el otro día estuve reflexionando sobre la madrileñofobia, entre comillas, que algunos políticos se quejan, y llegué a la deducción de que la culpa de la madrileñofobia la tienen los propios políticos. Evidentemente. No los madrileños en sí, son los que lo sufren, pero los políticos. La manera de actuar, de todos los políticos, de todos los colores, como siempre digo, porque nadie se salva. Sí, porque, además, de alguna manera, claro, evidentemente, Madrid supone, hombre, no porque sea la capital, pero sí que es el centro neurálgico económico de este país, ¿no? Y, evidentemente, también es verdad que, por tanto, es el centro neurológico de la actividad política. Y eso yo creo que es lo que, efectivamente, al final, o sea, todos los políticos juegan con lo que es Madrid. Y, claro, nos dan una imagen bastante lamentable, ¿no? De lo que... A día de hoy, la situación que tiene Madrid, he leído en otros medios de comunicación otras capitales europeas, pero puedo certificar, por ejemplo, que Londres, que sabes que tengo yo mucha relación directa con Londres, en Londres, durante, desde que empezó la pandemia, sí que es cierto que no se han tomado medidas tan restrictivas en algunos momentos, como se han llegado a tomar en Madrid o en España, pero tampoco se han tomado, tampoco se han rebajado tanto las medidas como han estado rebajadas en Madrid. O sea, han estado un poco más constantes. Y yo creo que ahí es uno de los fallos más gordos, entre comillas, que ha habido a la hora de gestionar todo esto. Pero bueno. Lo veremos después, precisamente, con un fact-checking y veremos los datos que nos arrojan respecto a las medidas, ¿no? Que se han tomado. Bueno, si son números, ya podemos poner el falso. Totalmente. Vamos al siguiente. Esto parece un fushing de correos. Sí, porque, ya sabéis, todas las semanas hay alguno. O sea, yo creo que todas las semanas, ¿verdad? Hablamos de algún tipo de fushing, ¿no? En este caso, nuevamente, es un supuesto SMS en el que se dirigen a ti con tu nombre. Es decir, que ya ha habido traspaso de datos, y donde se te informa que hay un servicio de paquetería que está retenido en el almacén de la empresa y te indican que pinches en un enlace que te lleva a la página Envío Express para resolver el problema para la entrega de ese paquete. Además, te piden que proporciones tus datos personales, como tu nombre, apellidos, dirección postal. Y una vez introducidos esos datos, la página procede a reclamarte tus datos bancarios. Ahí está la cucada. Lo más interesante de todo es que te señala que debes pagar cero euros, pero, en cambio, aún así, te piden que pongas tu número de tarjeta o de datos bancarios. Es un estupendo timo donde, en fin, como hemos hablado muchas veces, es un caso fissing que, además, puede provocar un ciberdelito. Hay que recordar que, como ocurre en todos los casos de fissing, si, por ejemplo, pinchamos en el enlace que aparece en este SMS para hacer el seguimiento del paquete, sabéis, especialmente cualquiera de nosotros que ha hecho alguna compra por Internet, que siempre luego tienes una clave, ¿no?, un localizador del envío. Bueno, pues lo interesante de este mensajito y del enlace en el que pinchas es que te lleva a una página en la que te indica el historial de seguimiento del paquete, pero en ningún momento te pide ese localizador del envío que sería con el que tú deberías saber que es el paquete que es tuyo y que te lo tienen que entregar. También, como siempre, como hemos dicho muchas veces, aparecen algunas características muy típicas de este tipo de páginas fissing donde no nos indican ni el día concreto en que va a tener lugar la tramitación del mismo, ni el lugar o la ciudad en la que se encuentra el paquete y, además, lo más importante de todo, que es importante saberlo para cuando en alguna ocasión podemos tener la duda porque a lo mejor coincide que sí que estás esperando un paquete, ¿no? Pues tener en cuenta que las páginas web a las que te llevan estos links, aparte de pedirnos nuestros datos, que ya no nos lo deberían pedir, en tal caso nos deberían pedir el número de localizador que teníamos que tener desde la compra, pues si nos fijamos, pues no puedes acceder a información importante, las notas legales que existen en cualquier página, la protección de datos o el típico enlace para la resolución de conflictos, etc. Es decir, es una mentira como una catedral y una página solamente utilizada para recoger los datos que tú buenamente le vas a dar a estos señores, ¿no? Así que, ojo, hoy, esta semana es este, pero recordar siempre este tipo de cosas cuando nos encontremos con alguna sorpresita, con un SMS, con un correo electrónico, pues ojo, porque están funcionando y muy bien. En España, ya os dije, que llevamos una marcha de ciberdelincuencia impresionante, impresionante. De lo que llevamos de año y con datos del año pasado para hacer comparativas ha subido más del 65%, que es una barbaridad, una barbaridad. Y, claro, eso, imaginaros, eurito a eurito es una pasada, ¿eh? Y, claro, no solamente es un eurito, normalmente es algo más. Así que, ojito, mucho. Además, supongo que te acordarás que la semana pasada expliqué las tarjetas estas visas reutilizables. No, reutilizables no, perdón. De un único uso. De un único uso. Y dije, no todos los bancos ofrecen este servicio, pero lo que sí que ofrecen casi todos los bancos son en cero cibertarjetas o tarjetas recargables, que a través online, la propia aplicación del propio banco, tú puedes recargar. ¿Qué tengo que pagar? 20 euros. Recargo 20 euros en la tarjeta, hago el pago y sabes que nunca te van a cobrar más que lo que tengas en esa tarjeta. Te puede ayudar en algún sitio. Exactamente. Tienes toda la razón. Sí, 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 sí. O sea, el truco es ir utilizando lo que ya tenemos para evitar, intentar no caer, pero si caemos, al menos que el susto sea lo mínimo posible. Que no nos hagan un roto impresionante. Exactamente. Efectivamente. Esas recargables, y yo creo que sí, que casi todas, yo creo que todas las entidades las tienen. Además, esas recargables hace más de 10 años que existen. Claro que sí. Y siguen ahí. Sí, sí, sí. Hay que preocuparse un poco, es verdad. No ser incautos y por rapidez y va, mira, pues yo lo pago así. A ver, si todavía hay gente que se apunta el pin de la tarjeta en la parte de atrás, ¿cómo vamos a pedir ser cautos? Vamos a este otro bulo que pone COVID es oveja en latín. Sí, bueno, se está difundiendo, la verdad, lo he puesto porque me parece gracioso. Y más que nada porque especialmente en Twitter se viralizó el sábado pasado una forma que yo primero no entendía porque salía ovejas por ahí de trending topic. Y claro, al final ya sabía yo. Bueno, es un mensaje sobre el supuesto origen de la palabra COVID-19. Según el texto que se ha hecho viral, te explican estupendamente que COVID-19 significa veda a una oveja a rendirse. Que, mírate, el mensajito tiene su cosa. Ya que la C significaría ver, ovid sería oveja en latín y 19 sería el número de la rendición en tiempos antiguos. Bueno, pues, igual que alguna vez hemos hablado de que de repente hay fotos que nos las enseñan como si fuera de algo y no lo son, o frases que ponen, que las dijo quien sea y tampoco corresponden a ellos, pues bueno, pues este latinazo pues es otro bulo más. El mensaje que se comparte, como podéis ver, es eso, óvid es oveja, en latín COVID empieza con C y significa ver. 19 era el número de rendiciones en tiempos antiguos. Veda a una oveja a rendirse. Bueno, en este caso, Maldita.es se puso en contacto con el profesor del latín y griego, Guillermo Amorós y evidentemente asegurado a Maldita.es que oveja proviene del término latino obis y no obid, como dice el texto que circula y si además buscamos el significado de la palabra oveja en el diccionario de la Real Academia Española pues vemos que proviene del latín pero de ovícula, diminutivo de obis y no de obid. Así que, aunque nos haga mucha gracia, pues es un bulo. Evidentemente no tiene nada que ver con la realidad y ya sabéis que hemos hablado alguna vez de dónde viene el COVID-19 que tiene que ver con un elemento más que nada virológico y nada que ver con su origen latín o un latinazo como nos han querido contar. De todas formas es simpático. La verdad que ahí pues bueno, alguno tenía que hacer el fin de semana y dijo ¡Hala! Yo no soy científico pero a ver, tampoco hace falta tener mucha imaginación para entender que posiblemente pues venga de la terminología científica y co viene de corona de virus la de no sé de qué porque no soy científico y el 19 del año que se descubrió porque los científicos no se rompen tanto la cabeza. o sea normalmente para esas cosas suelen poner nombres abreviaturas científicas de lo que es y si hay varias versiones pues el número del año ya está o sea tampoco ya está así de fácil si además es eso es el virus del coronavirus que es el SARS que ya hemos hablado muchas veces y que no y que ya lo he dicho pero bueno la verdad que en fin yo me he hecho unas risas la verdad pero eso sí este tipo de cosas lo que provoca es el ruido ruido en las redes sociales porque de repente a lo mejor de estar ante problemas que sí que se están debatiendo en las redes sociales como en Twitter o en Facebook pues de repente cosas como estas consiguen un montón de retweets o que se compartan muchísimas veces y verdaderamente lo que crean es un ruido desinformativo porque al final le damos más importancia a este tipo de chorradas que a lo que es la divulgación informativa como tal pero bueno es lo que tenemos es así es lo que nos hemos buscado tal cual ¿estos han ahora más? no esta señora es la ministra de economía ah vale y claro también le toca a ciertos pulos y ciertos móviles este caso es un comunicado que que ha intentado suplantar al propio ministerio de economía y que se está recibiendo por correo electrónico a empresas españolas donde se les pide que realicen una ojo una contribución al estado ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 esto lo ha hecho público el servicio de verifica de la agencia EFE y bueno la verdad que ha llegado a muchísima gente a muchísima gente empresarios especialmente pequeños empresarios donde se les informa que el gobierno de España acude a usted para responder a la crisis institucional económica y sanitaria que afecta a nuestro país actualmente y además viene firmado y aquí viene el gran error por Román Escolano que fue el ex ministro de economía industria y competitividad que fue el último ministro de economía de la era Rajoy los autores de este comunicado argumentan que el gobierno de España no puede apoyarse en los bancos europeos porque ello repercutiría de una manera negativa en la economía el texto además añade que las ayudas comunitarias tardarán en venir y no serán tan generosas como se había pensado además para que todo quede bien el texto dice que el ministerio ofrece a las empresas una deducción de gastos fiscales por cada donativo aportación o sustento que realicen destinado a comprar material médico como mascarillas frenar la caída económica y evitar que el paro supere el 20% evidentemente es una suplantación de identidad en este caso del ministerio de economía para hacerlo es un agujero lo que le faltaba a los pequeños empresarios pero el ex ministro sí que era muy trabajador que sigue firmando los comunicados ¿no? ya ves pobre ¿dónde andará él? pero claro la verdad que hombre es un poco triste porque digo yo que en fin yo no sé si habrá caído algún que otro empresario digo yo que ante estas cosas primero llamarán a no sé aunque sea al gabinete de prensa o a un medio de comunicaciones pero en fin la verdad o sea lo que algunos se creen viendo lo que algunos se creen incluso yo diría posiblemente pues en primer lugar sabe es importante veis como es muy importante estar bien informados seguramente algunos algunos empresarios caerían digo yo enseguida porque hombre el comunicado está muy bien hecho con los logotipos del ministerio de economía con además con el logotipo subtítulo del instituto de comercio exterior el ICEX es decir todo como muy bien maquetado ¿no? y no tiene errores ortográficos porque normalmente es una de las cosas que suelen sí que al final algunas expresiones que utilizan no son como como muy de muy españolas es decir mejor el mensajito nos viene hasta de otro otro lugar que no es España y hombre la verdad que en el momento que ves la firma pues digo yo que los más los más informados sabrán que el actual ministerio pues su titular es una mujer y es Nadia Calviño que es la que vemos ahí y no el último ministro de economía que que fue el que si os acordáis el que al final de la de tiempo de de la de Rajoy pues sustituyó a ahora no me sale a mí a a de Guindos pero fue muy poco tiempo no claro si fue muy poquito fue por eso yo creo que también lo utilizan porque Román Escolano como ex ministro posiblemente pues no es un nombre que esté muy ahí a lo mejor pues yo que sé no lo tenemos muy ubicado vamos claro pero lo dicho ojo eh porque a lo mejor mañana lo intentan hacer con pues yo que sé como a cualquier a cualquier español de buena fe que quiera ayudar y colaborar ¿no? pues pues ojo con estas cosas vamos al siguiente que es Mafalda esta es una pues sí porque hombre hemos estado yo creo que todos nos hemos estado acordando de Mafalda de su papá Kino que nos ha dejado y y bueno yo creo que todos de alguna manera o nos hemos puesto nuestros perfiles alguna alguna estupenda frase de Mafalda y ahí ha venido lo que a mí me ha llamado la atención porque esta frase y esta caricatura en concreto de Mafalda llorando con un globo terráqueo a su lado y que además sí que ha sido utilizada muchas veces por Kino ¿no? pero precisamente esta frase para en el mundo que me quiero bajar pues a mí me ha sorprendido porque es uno de las que el día que falleció Kino bueno se retuitearon se compartieron se pusieron en perfiles de Facebook en Instagram y vaya por Dios pues esta frase no pertenece a Mafalda en ninguna de sus viñetas Mafalda nunca dijo eso y tanto es así que el propio Kino lo desmintió pero ya lo desmintió en 2012 y como bien decía fue a una radio colombiana justificó que que él nunca hubiera puesto en boca de Mafalda una frase como esta porque Mafalda no quiere que el mundo pare y ella bajarse ella quiere que el mundo mejore entonces jamás le podría haber ocurrido hay que decir que hay un montón de frases que son muy típicas que hemos visto en muchas viñetas en redes sociales donde se utiliza Mafalda y son falsas no existen como tal en las viñetas y en los originales de Mafalda y precisamente es algo que Kino muchas veces pues la verdad que se sintió mal no tanto porque dibujaran a Mafalda o otra gente sino por utilizar la imagen de Mafalda para ciertos fines y especialmente cuando más se enfadó fue cuando utilizaron una imagen de Mafalda precisamente con una imagen con el pañuelo celeste que identificaba a las personas que están en contra de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y ahí sí que fue la única vez que Kino casi llegó a los tribunales porque le pareció muy mal que pudiera manipular la imagen de Mafalda para un fin determinado políticamente y socialmente con lo cual ojo hay una si os interesa esta este tipo de desmentidos con Mafalda hay un trabajo muy bonito estupendo que se ha hecho y que podéis encontrar en la página de Facebook esto esta noticia es falsa y la verdad que es un trabajo interesantísimo donde además hasta hay un juego para que tú digas si te parece que esa frase la dijo Mafalda o no y te llevas grandes sorpresas yo que me siento bueno no fan de Mafalda es que yo tengo lo que salga de Mafalda y lo que ha salido durante muchos años lo tengo ahí y me he llevado la sorpresa de que al final a pesar de leer tantas veces a Mafalda te la cuelan y te la cuelan muy bien así que si os interesa y os gusta la verdad que podéis pasar un tiempo muy interesante y además así también pues despejarnos de 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 manipulaciones que se hacen en este caso nuestra Mafaldita ¿no? Es además es bueno es una falsa asignación de estas de las que hablábamos al final del programa ¿no? que creemos o todo el mundo cree que esta frase se ha dicho así y tal porque ya está en el imaginario colectivo instalada pero después descubres que no que que por lo que sea pues no Yo te digo me llamó muchísimo la atención porque precisamente el día que falleció Kino es este es uno de los que más se ha podido compartir en redes sociales para recordar a Kino para recordar a Mafalda y mira por dónde vaya pues que no que Mafaldita no nos dijo que se pare el muro el mundo para nada de hecho todo lo contrario Mafalda no hubiera querido nunca que se parase así es y ahora vamos a una última hora sí sí porque la verdad que en redes sociales hay una imagen con un texto como estáis viendo donde se dice ahora que estamos hablando tanto de números de la numerología ya sobre los temas de PCR positivos fallecidos de todo bueno pues en esta en esta pseudoinformación se dice que Alemania ha suspendido la realización de los test de los PCR para detectar casos de coronavirus porque supuestamente se sabe se sabe aquí afirmando que son científicamente inválidos causan falsos brotes histeria y alarma social injustificada el contenido el contenido continúa diciendo que España se inventa brotes y que además los hospitales están vacíos acordaros de lo que decíamos antes precisamente sobre los hospitales bueno pues hay que decir que es un bulo además con una intencionalidad muy concreta ya que Alemania en primer lugar no ha dejado de hacer test de PCR que son evidente pruebas que sí que están sirviendo el arma que tenemos en este momento para poder detectar positivos y de paso pues para para crear ahí esto sí que es para crear una alarma social a pesar que es lo que dicen ellos en el bulo que es lo que están están intentando ¿no? Hay que decir que el Instituto Robert Kork que es la agencia del gobierno alemán responsable precisamente del control y prevención de enfermedades en el país precisamente es un dato que lo ha confirmado en este caso a maldita.es en concreto durante hasta del 14 al 20 de septiembre que son datos que tienen reportados ya Alemania nada más y nada menos que ha hecho un millón ochocientos ochocientos ochenta y cinco mil quinientos dieciocho pruebas de PCR y y que además eso lo que ha lo que ha producido es que en este momento se hayan detectado más de doce mil novecientos diecisiete positivos ya nos gustaría nosotros estar en esas cifras tanto de positivos como de PCR así que por favor con este tipo de cosas nos están bombardeando todos los días pero de verdad no os creáis nada absolutamente respecto a las PCR a a a a a a lo que son las vacunas a lo que pueden ser las vacunas los tratamientos desgraciadamente seguimos en una pandemia desgraciadamente siguen habiendo brotes y desgraciadamente estamos encima nuevamente de la ola de de lo que nos viene encima así que ojito también pues ahí estamos creo que ya hemos sí no había este no o este no es de hoy este es de hoy este es de hoy porque también como estamos muy conspiranoicos pues es una publicación en concreto de facebook donde aparece la foto del paisaje de así de un pueblo con un cielo lleno de estelas provocadas por aviones yo estoy convencida que muchos hemos visto estas imágenes claro en este caso utilizan esta fotografía para decir que un piloto militar ha dado un paso adelante por la humanidad y ha revelado la verdad sobre la rocedura del planeta hay que decir que es una versión nueva de una vieja teoría de la conspiración que son los chemtrails esto hace muchísimo tiempo que está circulando ya sabéis lo que muchas veces hablamos los bulos nacen crecen se reproducen y además vuelven a resucitar vuelve otra vez esta teoría de la conspiración que explican que de paso son pilotos que rocian el planeta con químicos que son personas que no tienen familiares ni hijos y que habrían sido elegidos por altos cargos de las fuerzas aéreas y marinas después de haber sido adoctrinados bueno hay que decir que todo esto evidentemente es falso no hay ningún piloto que haya dado un paso adelante ni haya revelado la verdad os podéis imaginar que que todo esto pues hombre además como estamos en este momento tan que parece que nos pasa de todo entre estas cosas entre la pandemia entre los satélites que de repente en fin un día de estos van a caer encima de nosotros etcétera pues hombre tienen una gran aceptación y hay mucha gente que se los cree en este caso Neutral se puso en contacto con Ana Laverón que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid especializada precisamente en ingeniería aeroespacial y ponía un ejemplo para que entendéramos por qué esas rayitas de repente aparecen y como bien dices algo similar a la condensación del vapor de agua que hay en el aire caliente en verano sobre el cristal de un vaso frío que hay hielo dentro esa condensación es mucho mayor en la playa donde el aire es mucho más húmedo que por ejemplo una ciudad del interior ese cambio de humedad de aire y variación de presión y temperatura es lo que provoca esas estelas que va dejando el avión a su paso es decir no solo depende de las condiciones ambientales sino también de esos factores del vuelo de la ubicación y de los cambios también de presión es decir como por qué las gafas más por qué la condensación en las gafas tarda más o menos en irse los que llevamos gafas por ejemplo bueno pues porque depende de lo fácil que le sea el aire reabsorber el vapor de agua y las gafas alcanzar la misma temperatura que el aire circulante de alguna manera es lo que ocurre cuando cuando de repente vemos que pasan estos aviones si dejan esas estelas tener en cuenta que esta cadena que es antigua una de las primeras que aparecieron fue en marzo de 2019 que ya se preguntaba en los canales de verificación sobre qué estaba pasando en aquel caso eran cuatro trabajadores de la agencia estatal de meteorología de España que habrían confesado en un informe a la Unión Europea que España estaba siendo rociada en su totalidad desde aviones que esparcen por la atmósfera dióxido de plomo yoduro de plata y diatomitán eso debe ser malísimo el diatomitán me suena fatal bueno pues tener en cuenta que una cadena con un bulo como este que llevó incluso a algunos agricultores a denunciar que se estaban esparciendo aerosoles en la atmósfera para evitar que lloviese bueno pues llegó a una pregunta a comisión europea por parte de un diputado del PDCAT en el parlamento europeo y ya tuvo la comisión que responder de que no había recibido ningún informe de ningún meteorólogo español sobre este supuesto roaciado de nuestro país con dióxido de carbono así que imaginaros a veces en qué niveles estamos no nosotros sino en general cualquiera pero hay una cosa que o sea nos creemos esto y después hay gente que no se cree que hay un virus y que los hospitales están llenos de gente pero esto que no está demostrado sí ¿vale? pues bien tal cual sí 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 es que yo creo que de alguna manera todos no sé yo creo que al final siempre hay una necesidad de creerte no sé de situaciones a lo mejor difíciles como las que estamos viviendo como siempre necesitamos justificar lo que estamos pasando pues yo creo que al final ocurren estas cosas que al final somos más nos llevamos mejor con las mentiras que con las verdades aunque sean más ingratas claro pues vamos al fact check a empezar con este fact check que es el primero de todo pues sí Pablo Iglesias he de decir una cosa tú me has pasado un enlace pero me daba error y me decía que no existía la foto que tú me has pasado entonces he pillado otra es normal este Pablo Iglesias lleva una semana mal y ya no le van ni los enlaces pobre pero bueno en este caso como le están dando mucha batalla en este caso el fact check no es tanto por lo que él ha dicho sino por contenidos que han estado circulando especialmente en Twitter que ya sabéis que es la red social más politiquera y en este caso pues decían que Pablo Iglesias que había denunciado un intento de ocupación hablando de la ocupación de casas acordaros que hablábamos mucho la semana pasada y en concreto que había denunciado el intento de ocupación de su segunda vivienda bueno pues esto es un bulo como una catedral Pablo Iglesias denunció unos daños que ocasionados en la contraventana de una casa suya que tienen casas viejas en Ávila pero en ningún caso la denuncia interpuesta se menciona ni un intento de ocupación ni nada por el estilo tanto es así que además la denuncia lo único que hace es que se han encontrado pues eso una contraventana rota pero que no han visto ningún otro percance dentro del interior de la casa ni nada por el estilo así que en esta ocasión le vamos a le vamos a perdonar a Pablo Iglesias porque también tanto que se meten con él pero en este caso la verdad que en ningún caso ni él ha puesto una denuncia porque han ocupado su casa ni nada por el estilo bueno pues hubo un percance en el porche principal de su casa pero nada más así que no tiene nada que ver con esto pues intentaron nuevamente como en otras ocasiones pues decir que ala el que tanto defienda los ocupas pues ala te han ocupado la casa que en definitiva es un ámbito más de ataque político que otra cosa bueno pues en este caso se han equivocado en otros no sé pero en este se han equivocado pues vamos al siguiente que es uy espera un momento que no me sale este es el FC2 el 2 está aquí bueno pero me da igual estaba antes otro pero nos vamos al espérate espérate que luego hacemos así de fácil ala aquí aquí lo tenemos pues aquí tenemos a Santiago Abascal el presidente de Vox y portavoz de su grupo parlamentario y que ha repetido ya en cinco ocasiones que el confinamiento en España ha sido el más duro lo afirmó por primera vez en la sesión de control del gobierno ya el 13 de junio cuando dijo que en España se dio el mayor confinamiento del mundo occidental el 14 de junio volvió a afirmar que había sido el más severo a nivel mundial que íbamos subiendo fue en concreto una entrevista en Vox Populi lo repitió de nuevo el 10 de septiembre en televisión española y cinco días después por si no lo teníamos claro hasta en dos ocasiones en una entrevista en Telecinco la última porque en fin es el argumento pues repetir una entrevista en Canal Sur claro el discurso de Abascal se ha ido endureciendo antes era de toda Europa después del mundo occidental luego ya el más duro del mundo mundial claro sin embargo estas afirmaciones hasta qué punto dice la verdad el dirigente de Vox bueno pues hay que decir que durante los meses que duró el confinamiento en España hay que acordarse del 14 de marzo hasta el 11 de mayo el país se encontraba en el puesto 70 en el nivel de severidad con respecto al resto del mundo según un estudio de la Universidad de Oxford en esos momentos otros estados como Polonia Argentina o Ucrania estaban implementando medidas mucho más estrictas para realizar este análisis la Universidad de Oxford ha utilizado varios parámetros como la limitación de movilidad el cierre de colegios la cancelación de eventos o medidas económicas entre otras y además ha establecido un indicador en una escala de 0 al 100 para comparar la actuación de cada país uno de un índice 0 puntos implica que el país no ha hecho nada que le ha dado lo mismo la pandemia y 100 pues sería un estado con normas muy restrictivas respecto a esto hay que decir que en concreto nuestro país durante su tiempo de confinamiento pues hombre llegó hasta el 85,19 en ese en ese baremo de 0 a 100 desde ese momento también ese índice fue fluctuando porque sabéis también que bueno fueron bajando las medidas pero los países del entorno alcanzaron picos similares al nuestro y en concreto por ejemplo en Francia o Inglaterra sus índices de severidad fueron hasta del 87,96 casi del 88% es decir mucho más restrictivas unos puntos más por encima que España y en concreto otros países como por ejemplo Marruecos o como os decía antes Argentina o Arabia Saudí o Sudán o Bolivia o Ucrania tuvieron valores mucho más elevados que España porque llegaron casi al 91% esto implica que según los datos que se ha recogido y que están de alguna manera validados para eso sí para el mundo para todo el mundo pues hombre pues España verdaderamente no ha tenido un confinamiento ni que sea el más severo del mundo como dice el presidente de Vox así que lo sentimos mucho pero a Santiago Abascal le vamos a decir que lo que ha dicho y lo que no una vez sino que ha dicho muchas veces pues hombre pues no es mentira no es verdad Neutral por si acaso se puso en contacto con el gabinete de prensa de Vox y la verdad pues no no han obtenido respuesta por parte de su gabinete de prensa así que esta vez le damos un falso es así Hay que recordar que en otros casos no lo sé pero en Argentina según qué zonas de Argentina porque esto me lo recuerdan algunas personas que nos ven y nos oyen llevan en confinamiento desde marzo y todavía siguen en confinamiento en algunas partes de Argentina o sea que sí porque además han abierto un poquito en ciertas en ciertas regiones pero otras siguen o sea que o sea que pero bueno ya sabéis en Italia en Italia siguen con el estado de alarma precisamente para no tener las movidas como tenemos aquí entre comunidades autónomas y ahora vuelven a estar en Italia a restringir y empieza a ser obligatorio el uso de mascarillas en la calle que no lo era hasta hace poco y todas estas cosas o sea que estamos jodidos todos bastante vamos ahora sí al ministro ahí está vamos a Juan Carlos lleva varias semanas el hombre no 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 está tranquilo este hombre la verdad bueno pues nuestro ministro de justicia Juan Carlos Campo aseguró en una entrevista en más de uno en Onda Cero que Pedro Sánchez se comprometió a revisar el código penal para reformar los delitos de sedición y rebelión fue precisamente bueno que lo hizo además que se comprometió en su discurso de investidura fue la respuesta que le dio al periodista Carlos Alsina de su programa más de uno cuando se le preguntaba precisamente por la reforma de este delito de sedición y de rebelión en el código penal bueno pues hay que decir que si nos vamos a las intervenciones de Pedro Sánchez durante las sesiones plenarias para su investidura que fue allá que nos parece tan lejos ya entre el 4, 5 y 7 de enero bueno pues hay que decir que en ningún momento en su discurso principal en la primera jornada como también luego en las réplicas a los partidos de la oposición y el tercer día en su alocución más corta en ningún momento habló ni pronunció la palabra sedición ni cambios en el código penal como dice el ministro de justicia tanto es así que Neutral por si acaso se ha vuelto a revisar todo el diario de sesiones de esos días y en el único momento que se pronuncia en el hemiciclo la palabra sedición fue precisamente por Inés Arrimadas la líder de ciudadanos que le interpeló específicamente por la posible reforma pero Sánchez en concreto pues tampoco respondió así que desgraciadamente esta esta respuesta que le dio el ministro de justicia al al periodista de Onda Cero pues hay que decirlo que es es falsa porque en ningún momento se planteó ni para la investidura ni en el acuerdo que se firmó con Podemos para para la propia investidura en ningún momento Pedro Sánchez habló del cambio y de la revisión de estos delitos de sedición y rebelión en el en el código penal nos sale en 2018 en mayo de 2018 que sí que hablaba Sánchez de la necesidad de la revisión del código penal en estos supuestos pero en ese momento ni era presidente del gobierno sino que era estaba la oposición o sea que nada que ver así que lo sentimos por el ministro de justicia pero falso falsito sí sí ni siquiera ni siquiera para 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 decir una cosa que no ha dicho su propio partido o bueno su jefe en este caso efectivamente es un presidente ¿no? sí sí se nos pone muy nerviosos se nos pone muy nerviosos no puede ser mucho mucho esta sí es Anoramas Anoramas la diputada de coalición canaria pues bueno afirmó el 30 de septiembre en sesión de control del gobierno que Canarias tienen en este momento a la mitad de la población en paro o en ERTE claro la verdad el 50% como que es mucho ¿no? así le pareció neutral y entonces pues claro dijeron bueno vamos a buscar datos porque ya que se ponen con con numeritos pues vamos a ver si es verdad claro la población de Canarias es de 2 millones 237 mil 309 personas según datos del INE del Instituto Nacional de Estadística para saber cuántas personas están paradas o afectadas por algún tipo de ERTE en Canarias pues normalmente acudimos ¿a qué? a la afiliación y al desempleo en este caso nos vamos a las del mes de agosto de 2020 porque son los últimos datos que se podía conocer en el momento que hizo estas declaraciones sanas en agosto Canarias tenía 83.500 trabajadores en ERTE y 257.406 parados registrados que hacen un total de 340.906 lo que supone un 15,2% de la población total canaria bastante alejado del 50% claro por si acaso neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa de la diputada canaria para que ampliase la información sobre esas declaraciones en sede parlamentaria pero hasta el momento pues no han tenido respuesta están un poco liados especialmente con los números siempre se nos lía mucho y luego además lo dejan ahí como si a ver quién se olvida claro neutral por si acaso pues quiso haber de dónde podía sacar esa cantidad de gente ¿no? y al final sí que salen más o menos los números pero claro con una trampita ¿por qué? pues porque de alguna manera ella lo que hace es sumar esos ERTE a esos ERTE y ese paro a lo que se llama desde la encuesta de población activa la EPA que muchas veces nos hablan de ella ¿no? pues hablan de lo que son las personas que no son parados porque son personas inactivas están en una inactividad y que en ese caso tener en cuenta que en ese grupo son personas de 16 o más años que no están clasificadas como ocupadas ni paradas y pueden ser desde estudiantes jubilados prejubilados labores del hogar incapacidad permanente perceptores de pensiones distinta de una jubilación personas que realizaron alguna remuneración de trabajos sociales y además de paso por si acaso hasta ponen otras claro si te vas a esos datos sí que es verdad que le sumas de esas personas clasificadas como inactivas en Canarias hay 873.600 personas con lo cual si suma a los parados y trabajadores en ERTE entonces llegarían a un millón 214.506 y eso sí que representa el 54,28% de la población pero claro como dijo Ana Oramas esa cantidad de personas no son todo parados ni personas con ERTE con lo cual en este caso a Ana Oramas le vamos a poner que ha engañado un poquito o sea ese engaño un poquitito un poquitito tampoco ha manipulado un poquito ha manipulado un poco porque evidentemente tú no puedes decir que el 50% de la población canaria pues está en ERTE o en paro porque no es verdad pero en fin bueno lo ha intentado lo ha intentado pero lo hemos pillado le hemos pillado bueno es el momento del del vídeo así que un vídeo que está muy bien hecho y bueno es un poco simpático y bueno yo creo que os va a gustar aquí dice perdona en el chat dicen Kistia dice es decir el 50% de la población activa sí que está no no es así no es el 50% de la población inactiva inactiva está en paro exacto lo que pasa que al ser inactivo puede ser un estudiante que evidentemente cualquier persona mayor de 16 años cuenta sí que está haciendo cualquier actividad pero que no está regulada como laboral entonces ya lo que pasa el problema de anagramas es que dice que el 50% de la población canaria está en paro o enerte y no es verdad no es verdad lo que pasa es que menos del 50% de la población que podría trabajar bueno no menos del 50% de la población que tiene más de 16 años no trabaja no trabaja por ejemplo es que tener en cuenta que en esa inactividad desde lo que es la seguridad social hablamos de jubilados y prejubilados y personalmente no pueden contar ni como parados ni como estes ni nada por el estilo claro claro por ejemplo que ha tenido un accidente y tiene una pensión por invalidez entonces claro ella acumula demasiada gente en el mismo en el mismo saco y no corresponde a eso evidentemente ya os decía que en principio según los datos del INE y de la seguridad social lo que sí que hay en Canarias o sea llega un 15% de personas paradas o que están en un ERTE en ERTE vale un 15% que muy lejos de ese 50% ahora sí vamos al al vídeo que nos has preparado para el día de hoy correcto si te parece pues vamos a ello vamos allá a ver si al vídeo que nos ha llegado a ver si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.